Seguramente lo tuvo bastante difícil porque en ese entonces, estamos hablando de hace ya más de 100 años, la arqueología era un medio dominado exclusivamente por hombres. Si quieres conocer la historia de Rebeca Carrión, acompáñame en este programa. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Rebeca Carrión Rebeca Isabel Gregoria Carrión Cachot nació el 18 de diciembre de 1901 en Valparaíso. Sí, nació en Chile porque su padre era el cónsul del Perú en ese país, pero fue inscrita como ciudadana peruana. Su padre fue el coronel Pedro Carrión Serpa. Él participó en el combate del 2 de mayo y fue héroe de la guerra con Chile. Luego se convirtió en un destacado funcionario público. Peleó en la batalla de Guamachuco contra el ejército chileno y parece que después de eso tuvo varios puestos de gobierno en diferentes regiones del Perú. Era un militar que parece haber tenido una carrera muy interesante, preocupado por las cuestiones de gobierno, con las poblaciones indígenas, tratando de hacer cosas de ciencia. Hay que averiguar un poco más sobre su papel en el Cusco, por ejemplo, para la creación de un instituto científico. Entonces era un militar que tenía mucha preocupación por el desarrollo del país, pero también el conocimiento de la ciencia y de la historia. Su madre, doña Isabel Cachot, era hija de un ciudadano francés y estudió música en el Conservatorio del Teatro Colón de Buenos Aires. La familia retornó de Chile cuando Rebeca era todavía una niña. Ella realizó sus estudios escolares en el Liceo Fanning, dirigido por la distinguida educadora Elvira García y García. Cuando Elvira García empieza su proyecto de hacer, relevar el papel de la mujer en la historia peruana, de hecho ella va a escribir un libro en el año 24 o 25 sobre las mujeres importantes en el Perú. La incluye a Rebeca Carrión en ese tomo, haciéndole una reseña, mencionando, como ya era el año 25, que era la segunda de Tello al mando, que tenía gran proyección y que seguramente iba a dar a qué hablar en el futuro con sus trabajos de arqueología. Cuando tenía 15 años aproximadamente, Rebeca perdió a su padre y poco después, en 1917, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Era una de las poquísimas mujeres que estudiaba en la universidad en aquella época. Eso lo menciona Luis Alberto Sánchez, que él ingresa a San Marcos con Rebeca Carrión, eran de la misma promoción, y menciona que él ingresa junto con otras tres mujeres a San Marcos, entre ellas Rebeca Carrión. Debido a la muerte de su padre, la madre de Rebeca atravesó graves penurias económicas para poder solventar el mantenimiento y la educación de sus hijos. Una vez que fallece su padre, ella hace una serie de gestiones frente al Parlamento para que se le conceda una pensión, porque ella había quedado viuda con varios hijos, y el Congreso le concede estas pensiones, y ella se encarga de sacar a sus hijos adelante, específicamente en el caso de Rebeca, en el año 17, después que ella culmina sus estudios, pide que se le haga este examen en San Marcos, y que se le exonere los pagos que había que hacer. Le escribe a De Gustoa, el consejo lo aprueba, le hacen los exámenes y ella ingresa. 1919 fue un año importante en la historia de la política peruana durante la primera mitad del siglo XX. Ese año se inició el segundo gobierno de Augusto Beleguía, que se conocería como el onceño. Once años que marcarían el siglo. Pero 1919 no solo fue importante en el plano político, sino también en el plano cultural y específicamente en el plano arqueológico. ¿Por qué? Porque ese año, Julio Cetello, realizó su primera expedición al departamento de Ancash, a la que seguirían varias otras, justamente con la idea de probar su tesis del origen de la civilización en el antiguo Perú. En 1919 es la famosa expedición al Marañón, donde él descubre científicamente Chavín de Huanta. Y además es importante porque en esa expedición él inicia las colecciones de arqueología más importantes del Perú. Hay colecciones que conforman lo que serán luego el Museo de Arqueología Antropología Historia del Perú, pero también la base de lo que es el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Piezas icónicas ingresan a las colecciones de San Marcos y del acervo cultural del Perú. En 1921, cuando todavía estudiaba en San Marcos y por intermedio de su profesora Elvira García y García, Rebeca Carrión conoció a Julio Cetello y entró a trabajar como conservadora en el flamante museo que él estaba organizando, el Museo de Arqueología de San Marcos. Definitivamente ser discípula de Tello fue trascendental en la vida de Rebeca Carrión. Como vamos a ver a lo largo del programa, ella, como muchas, muchísimas mujeres de su tiempo, fue víctima de discriminación y machismo. De hecho, podríamos imaginar que de no haber estado protegida de alguna manera amparada por Julio Cetello, su carrera como arqueóloga habría sido mucho más limitada. En 1921 ingresa como asistenta en el Museo de Arqueología de San Marcos. Y a partir de eso comienza una carrera básicamente codo a codo con el sabio huarochirano. Básicamente lo que hace es encontrar en Tello un soporte intelectual y también político. Yo creo que hay que resaltar eso. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como se sabe, es un campo de lucha, de ideas, políticas. Hay que resaltar que se encuentra un contexto también de las reformas a nivel latinoamericano, desde Córdoba, la Universidad de Córdoba. Y entonces es un momento diferente en San Marcos porque se abre el espacio para ideas políticas un poco más progresistas. Entonces en ese espacio Rebea Carreón Cachot encuentra un lugar que todavía mantenía y mantiene de cierta forma un machismo bastante fuerte. Hay una confrontación de ideas y es un campo de lucha. Entonces eso se puede ver claramente en la propia historia de vida de Rebea Carreón Cachot, que tiene que hacer frente prácticamente desde su ingreso a la universidad hasta su despedida, cuando sale del país en los años 50. Estamos en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aquí en este museo nosotros resbordeamos el material del archivo de la doctora Rebea Carreón Cachot. La doctora Carreón trabaja en este museo a partir del año 1921, junto con el doctor Tello, y a partir de ahí ella utiliza mucho tanto el material de las colecciones de nuestro museo para hacer sus artículos y su tesis doctoral. Aquí tenemos algunos textos mecanofriados de ella sobre el arte nazca, a partir de un análisis de máscaras e iconografía que había en las cerámicas. Aquí tenemos las figuras iconográficas y su respectivo análisis. También tenemos algunos textos que ella hacía para revistas o para colaboraciones en periódicos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos artículos que ella publicó en el diario El Comercio, del año 1947, 49, sobre la cirugía en el antiguo Perú. La doctora Carreón trabajaba mucho en base a imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos muchos dibujos sobre arañas, por ejemplo, y sobre alguna otra iconografía adicional que existe en las cerámicas, en las cerámicas que ella analizaba. Ahí pueden ver, son dibujos a color. Algunos son témperas, otros son dibujos. Rebeca Carreón estudió en San Marcos en un momento importante para la universidad y también para nuestro país. Ella pertenece a la llamada generación del centenario porque coincidía con el centenario de nuestra independencia. Ella fue contemporánea de jóvenes brillantes, todos hombres, como Jorge Basadre, Raúl Porras, Barrenechea o Luis Alberto Sánchez. Entonces, es curioso, ¿no?, que justo en este momento en que hay este interés por conocer el papel de la universidad y la historia, ¿no?, que tenía que revisarse por los temas del centenario de la independencia. Rebeca está colaborando fuertemente con Tello para construir historia nacional, pero desde otro punto de vista. Y justamente eso hace que esta revisión que se intenta hacer es muy histórica, digamos, pero a la cual el tema de la arqueología se le mira así con cierta duda o cierto todavía desconocimiento. Entonces, como que Rebeca, mientras estaba trabajando temas paralelos, no encontraba forma de dialogar, porque en esa época a la arqueología todavía se le veía como una extensión del arte, una extensión de estudios de antigüayas de indios, que eran cosas que no se integraban tanto al pensamiento nacional. O sea, es un momento muy, muy interesante en el que Tello está trabajando y donde Rebeca también participa. Entonces, probablemente esta generación del centenario la ve a Rebeca como discípula de un maestro anterior, que es Tello, que es 20 años mayor que ella. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Este sábado, no te pierdas Sonidos del Mundo, vamos a estar conversando con Kevin Johansson y con Liniers porque vienen juntos con su banda de nada. Bueno, Lima para mí es uno de mis destinos favoritos. Fue el primer lugar al que fui a tocar fuera de la Argentina. El problema con el humor es que nadie lo toma en serio y nuestro público es muy cómplice en eso. Aquí, en Sonidos del Mundo, por supuesto, en el estelar de los sábados. Este domingo en Sin Barreras, en el Día Internacional del Síndrome de Asperger, Mari Saldaña, psicoterapeuta cognitiva, responderá a algunas interrogantes sobre este diagnóstico. El autismo es considerado una condición del neurodesarrollo y es importante que no lo veamos también como una enfermedad. Además, presentaremos la historia de Mauricio Rodríguez, un joven multifacético que pinta, canta, practica natación y nada lo detiene. Estamos muy orgullosos de ti y siempre vamos a estar aquí para apoyarte. Eres muy perseverante, vas a lograr todo lo que quieras. Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Este domingo a las 10 de la mañana, por TV Perú. Más allá de los goles, más allá de los resultados y de todo lo que despierte el deporte más hermoso del mundo. Todo fútbol. Desde el 18 de febrero a las 8 y 30 de la noche. La pasión nos une, por TV Perú. Estás viendo. Sucedió en el Perú. A principios del siglo XX, en 1908, se descubrió en Dinamarca la nueva crónica y buen gobierno escrita por el cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala. Y fue recién, en 1936, que se realizó su publicación facsimilar. Pero mucho antes de esto, en 1922, Rebeca Carrión ya había llamado la atención sobre la importancia de este hallazgo. Esto solo demuestra que la joven arqueóloga peruana estaba muy al día. Tenía acceso a las últimas investigaciones y su manejo de fuentes era muy amplio. Cuando se revisa sus planes, sus sílabos, los cursos que enseñaba, así como ella estaba hablando de las características que se pueden extraer, de los materiales arqueológicos, de la cerámica. De hecho, su primera publicación es una recensión de la nueva crónica y buen gobierno, que había sido allá en Europa. Y ella lo va a decir ya en el año 1922, dice, este libro es muy importante, te he hecho sacar una copia y debería publicarse. Eso recién va a ocurrir en el año 1936. Pero en este caso ella dice, este libro es muy importante y lo interesante es que entonces ella tenía acceso a esos documentos y los trabajaba y en sus clases los enseñaba también. O sea que ella también es una de las primeras docentes que enseña etnohistoria. Y de alguna manera es una cosa interesante saber que ella está enseñando etnohistoria mucho antes que Porras publique en el año 56 sus fuentes históricas peruanas, que es un libro excelente sobre las fuentes históricas de la época de la colonia. En ese mismo sentido, volviendo a demostrar su gran trabajo en el manejo de fuentes, en 1923 Rebeca Carrión publicó su primera investigación, La mujer y el niño en el antiguo Perú. También sobre temas de género, en 1926 dictó conferencias y escribió en diarios locales sobre el rol de la mujer en el antiguo Perú. Su tesis, que habla sobre la mujer y el niño en el antiguo Perú, por ejemplo, son lo que ahora se considerarían estudios de género, estudios de familia, que son estudios completamente pioneros para la época, porque además los hace juntando varias fuentes, como puede ser la arqueología, porque va a observar los materiales, pero también va a revisar, por ejemplo, fuentes antropológicas, también va a observar fuentes etnohistóricas y a partir de este cruce de elementos es que ella va a plantear cómo podían ser esas situaciones en el pasado, que eran muy diferentes a las que se veía actualmente. Uno de sus escritos es sobre el rol de la mujer en el antiguo Perú. Hoy en día, uno de los temas que está vigente en la arqueología contemporánea es temas de género, y ella ya lo tenía claro desde aquella época. Era una especialista en crónicas, analizaba mucho el tema de crónicas, tenemos ahí dentro de su archivo, por ejemplo, transcripciones de crónicas enteras, ¿no?, etcétera, y además mucho utilizaba el material visual, el material visual y gráfico para sus investigaciones, como lo que he mostrado, ¿no?, las acuarelas, las fotografías, dibujos, etcétera, ¿no? En 1924, Rebeca Carrión se recibió como bachiller en letras, y en 1925 ingresó a trabajar como asistente al Museo de Arqueología Peruana, acompañando a su maestro Julio C. Tello a las expediciones realizadas en Paracas. Si pensamos, el equipo de trabajo de Tello, Tello tenía una sección, digamos, de campo y una sección de gabinete. En el equipo de Tello había, por lo menos, inicialmente hasta tres personas que eran base, ¿no? Inicialmente estaba Antonio Hurtado y Torío Mejía Gésped. Antonio Hurtado sale del equipo y solamente se ha conocido más el trabajo de Torío Mejía Gésped para la parte de campo. Y para la cuestión de gabinete, la directora era Rebeca Carrión. Entonces es ella quien va a estar permanentemente haciendo los trabajos de gabinete, y ya desde el inicio de su relación profesional con Tello, desde el año 1921, más o menos, que empieza a trabajar con él, ¿no? Y va a durar hasta el año 47. Ella siempre se va a encargar de los gabinetes de materiales. Desde que trabajaban en el Museo de Arqueología Peruana, desde que trabajaban en el Museo de San Marcos, cuando ya pasaron al Museo Nacional, siempre ella conduciendo esos trabajos de la acondicionamiento de los materiales, el análisis de los materiales, la descripción y también la redacción de los informes. Porque el trabajo de Rebeca, en cuanto editora de ese equipo de trabajo de Tello, es evidente, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, en la revista Inca, que se lanza en el año 24, ¿no? Cuando se presenta luego Huiracocha o se presenta Chasqui, siempre ella está de editora o controlando la calidad de la edición. Tello apreció mucho la calidad como investigadora, ¿no?, de Rebeca. Entonces, pero más Rebeca estuvo viendo todos los materiales que Tello excavaba, ¿no? Entonces, ella era una complementaridad que tenían entre ambos investigadores. Estamos en los depósitos del Museo de San Marcos y acá tenemos una prenda del ajuar funerario de uno de los fardos de Paracas, quizás una de las prendas que también fue estudiada por Rebeca Carrión Cachop. Se trata de una esclavina que, como puedes ver, tiene una iconografía muy interesante de unos personajes ricamente ataviados, ¿no? Esa es una prenda pequeña que se colocaba con un ponchito, pero son parte del ajuar de los fardos funerarios que fueron encontrados en la península de Paracas. Bueno, los Paracas tenían un mundo polícromo muy variado, ¿no? Acá podemos ver que a pesar de esta pieza tener más de 2.000 años, tiene los colores muy, muy bien definidos, ¿no?, muy firmes que a pesar del tiempo no se han perdido. La década de 1920 fue muy importante para el trabajo de Tello, ya que contaba con el auspicio del presidente Leguía. Era diputado en el Congreso y todo eso le permitió gestionar varios proyectos. Además de ser conservadora en el Museo de la Universidad de San Marcos, Rebeca Carrión acompañó a Tello en la formación y gestión del Museo de Arqueología Peruana. Julio Sartello funda primero el Museo de Arqueología de San Marcos y luego comienza a generar un proyecto que es el Museo Nacional de Arqueología. Entonces la década de los 20 es importante porque hay que recordar que también es el contexto en el cual Julio Sartello tiene una voz dentro del gobierno peruano básicamente porque es la época del Uncenio, de Leguía. Entonces políticamente Julio Sartello está articulado con una serie de discursos. Hay que recordar que el indigenismo de esta esfera nacionalista está bastante presente en los discursos y se articula muy bien con la propuesta de Julio Sartello que luego va a seguir tratando de difundir su principal discípula que es Rebeca Carrión Cachot. En 1930 cayó el régimen de Leguía que fue derrocado por Sánchez Cerro. Fruto de eso, Tello fue destituido en la dirección del Museo de Arqueología Peruana. Rebeca Carrión y otros discípulos se solidarizaron con su maestro y también renunciaron. Rebeca Carrión Cachot y sus otros discípulos como Trudia Mejía Gésped, Hernán Ponce, todos ellos renuncian al Museo de Arqueología Peruana y siguen a Julio Sartello que prácticamente se refugia aquí en el Museo de Arqueología en Pueblo Libre. Entonces ellos podrían haber seguido, pero ellos deciden abandonar ese puesto y seguir a su maestro. En 1931 Rebeca Carrión se recibió como doctora en Letras e Historia. Para la sustentación de su título presentó la tesis La indumentaria en la antigua cultura Paracas. Su trabajo hace una descripción cuidadosa de los textiles que están cubriendo los fardos y hace la diferencia entre Paracas Cavernas, que es más temprano, para ella lo identifica así, versus los textiles del Paracas Necrópolis. En cuanto a iconografía, técnicas, identifica qué fibras se utilizaron, qué diseños había. Hay todo un interés en tratar de entender cómo se viste al muerto, cómo se construye este muerto. Su trabajo fue, bueno, premiado, por decirlo así, altamente reconocido, logrando una de las distinciones más altas que se podía conseguir en aquella época. También tenemos acuarelas que ella utilizaba para hacer sus investigaciones, en este caso sobre la indumentaria Paracas. Ella publica un artículo extenso en la revista Huiracocha, en el número uno de la revista Huiracocha, en el año 31, que es una síntesis de lo que ella después desarrollará en su tesis doctoral sobre la vestimenta de los Paracas. Luego de optar al grado de doctora, a Rebeca Carreón la nombraron profesora del curso libre de arte peruano precolombino. Ser doctora era fundamental para los objetivos que ella tenía, que era convertirse en catedrática principal. Y aquí aprovecho para contarles algo que me parece bastante curioso. En los documentos a los hombres que eran doctores se les consignaba como tal, ¿no es cierto? Doctor tal, doctor cual. Sin embargo, a ella solo se le decía señorita Rebeca Carreón Cacho. La primera vez que pudo ser catedrática, que es en el año 31, en San Marcos, eso se trunca por el cierre de la universidad. No llega a enseñar. Pero luego cuando entra en la universidad católica, en el año 34, en el año 36, ella accede a la primera catedra. Entonces, por eso es la primera catedrática del Perú. Y luego ya ella va a entrar a hacer catedrática en San Marcos, ya en los años 40, pero después en la Dumbar. Es una pionera por donde se le mire, ¿no? Y la asociación de feministas de esa época siempre la estaba monitoreando. Aunque ella abiertamente no proclamaba ningún feminismo, era una punta de lanza total. Porque todas sus acciones siempre fueron pioneras y siempre muy comentadas por esta asociación de feministas. Rebeca Carrión también enseñó en dos colegios, en el Rosa de Santa María y en el Colegio Peruano-Italiano Antonio Raimondi. En el Raimondi, en diferentes espacios, ¿no? Yo creo que básicamente lo que se puede ver ahí es que ella trata también de tener algunos ingresos económicos, evidentemente. Porque ella no tiene realmente la plaza catedrática, ¿no? Ella básicamente es lo que ahora sería, pues, una profesora, digamos, contratada o extraordinaria. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM. Y ahora también en el 7.2 de la Televisión Digital Terrestre. Primero, fue el concurso nacional de marinera. Esta vez de TV Perú, ustedes han podido disfrutar. Después, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Fe y costumbres de esta tierra. Junto a los carnavales de Cajamarca y Ayacucho. Realmente impresionante. Esta vez nos vamos hasta la ciudad de Andahuayla. Para transmitir a todo el mundo el encuentro nacional del carnaval originario del Perú. Pugyal dos mil veinticuatro. La fiesta de todas las sangres. Con la mayor diversidad de danzas y canciones regionales de nuestro país. El catorce y quince de marzo, Perú de Carnaval celebrará la alegría y el colorido del Pugyal. Porque en TV Perú, la fiesta nos une. El sábado veinticuatro de febrero, habla Perú desde Guaral. Para mostrar su cultura, sus tradiciones y su gran riqueza. Habla Perú desde Guaral. La puerta grande hacia el norte, chico. El sábado veinticuatro de febrero a las siete de la mañana. Por TV Perú, nos une. Esta vez, desde San Juan de Miraflores. Dos comedores populares se enfrentan. También ganará la guaquia de pollo en puré y ensalada de habas verdes. ¿No hay más? Oh, la papa de espinaca rellena con pescado, arroz y salsa criolla. ¡Qué guanazo! ¡Descúbrelo! Bueno, bonito, bravazo. Con la conducción de Tuna Rodríguez. El nuevo horario, domingo a la una de la tarde. Por TV Perú, nos une. Gracias a Cálida. Cris, siguiendo con el tema de inicio de clases, aquí te vamos a enseñar cómo reconocer útiles escolares tóxicos. Así es. Además, nos visita la actriz de cine, teatro, televisión y también ahora cantante, Nataniel Sánchez. ¡Hola, Causa! ¡Hola, Causeta! Causeta, atún vamos a preparar. ¡Qué rico con atún, cebolla, palta. ¡Muy ruso! ¿Y quieres saber mi secreto para mantenerme vital, joven y requeada? ¡Cecúbrelo! ¡Calma, calma, calma! ¡Bail, baile! Este lunes vamos a bailar haciendo ejercicio. Así que ya sabes, tienes una cita con nosotros a las 10 en punto de la mañana para estar... ¡Más conectados! ¡Cecúbrelo! 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 Estás viendo... Sucedió en el Perú. En 1935, Rebeca se presentó a un concurso convocado por la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos para obtener la Cátedra de Historia del Arte Peruano. Su competidor era un hombre. Finalmente, hubo un empate. Ambos alcanzaron, supongo lo que sería, pues, la misma puntuación. Pero el decano de la Facultad, Horacio Urteaga, le adjudicó el puesto de trabajo a él. Julio Cetello, al enterarse, puso el grito en el cielo porque a Rebeca le sobraban calificaciones para esa cátedra. Sin embargo, no pasó nada. El resultado no cambió. Ella se quedó sin ese puesto de trabajo. Rebeca Carrión llevaba bastantes años ya enseñando. Se merecía esa cátedra. Lo que ella quiere hacer es una profesora principal. Tener la cátedra, que en ese momento se tendría que concursar para ella. Pero básicamente lo que ella trata es de plantearse, seguir de la mano de Julio Cetello, pero ya en el espacio político que es la Universidad de San Marcos. Entonces, lamentablemente, y eso lo ha estudiado muy bien Efraín Núñez, se encuentran en los archivos de la misma San Marcos, que hay aparentemente una marginalización de Rebeca Carrión Cachot. A pesar de que ella tenía toda una serie de elementos, tanto pedagógicos, y además tenía una serie de investigaciones y publicaciones. Sin embargo, incluso a pesar de ello, no se le concede esa cátedra, la cual es una lucha que ella realiza hasta casi prácticamente irse del país. Tello defiende y apoya el trabajo de Rebeca. Es más, cuando hacen esta primera convocatoria para asignar los cursos libres, el mismo Tello pide que los concursantes lleven sus propuestas de curso, que lo que se evalúe sea el producto. No se trata de conseguir derechos por ser mujer, sino tener las oportunidades para poder desenvolvernos en nuestra carrera sin ningún tipo de discriminación, por nuestra calidad de trabajo. Y eso es lo que hizo Valer Rebeca desde siempre. A fines de 1941, la Escuela de Verano de San Marcos creó varios departamentos, entre ellos el de Antropología, comandado por Julio Cetello. Allí, Rebeca compartió la Cátedra de Arqueología Preincaica con un arqueólogo, Toribio Mejía Céspes. Pero estamos hablando de una escuela de verano, no de los cursos de pregrado. En 1945, Rebeca ingresó como catedrática interina en la Facultad de Arqueología. Como estamos viendo a lo largo de este programa, el deseo mayor de ella era ser catedrática principal, sin embargo, nunca lo consiguió. La menospreciaban. Entonces no logró la catedra en la universidad. O sea, ¿por qué a una persona con todas las condiciones de darle continuidad al desarrollo de la arqueología y la recuperación de nuestra historia, que es necesaria para fortalecer nuestra identidad y en particular la autoestima social de los peruanos? Cuando estaba en San Marcos, Rebeca Carrión intenta varias veces ingresar a ser reconocida como catedrática permanente, pero nunca va a pasar de ser catedrática interina, a pesar de su insistencia. Esta situación pudo cambiar un poco justamente en 1946, porque quien entra a ser rector de San Marcos es Luis Alberto Sánchez. Entonces con él se iba a encontrar un ambiente un poco más favorable, pero muy pronto Luis Alberto Sánchez debió dejar el país por el golpe de Estado que hubo. Entonces ya cambió de nuevo la situación política por completo dentro de San Marcos y aunque Rebeca mantuvo algún favor de esa época, lo va a perder. Entonces no va a dejar de ser profesora interina y a recibir también, en ese momento complejo en que ella está de docente en San Marcos, está de directora del Museo Nacional, hay un cuestionamiento permanente del grupo de antropólogos, pero también de algunos científicos de la época que reclamaban acceso al Museo Nacional. El 3 de junio de 1947, Julio C. Tello falleció. Entre los oradores que homenajearon al padre de nuestra arqueología estuvo Rebeca Carrión. Sí, es básicamente el momento en el cual ella, como discípula pre-electa de Tello, genera una geografía. Básicamente es un recuerdo, una monumentalización del pensamiento de Tello, básicamente de parte de una de sus principales discípulas. En ese discurso se sientan una serie de ideas básicas, típicas, clásicas, de lo que sabemos que hizo Tello. Cuando hace la presentación a la muerte de Tello, de su maestro, dice, no solo fue investigador, fue un maestro de todos nosotros. Y además de que nosotros asumamos el amor por la investigación y recuperación de nuestra historia, porque no podemos seguir colonizados. Entonces, Rebeca fue una mujer muy dedicada a la investigación y contribuyendo permanentemente con su maestro, que era el que se dedicaba no solamente a un lugar cerca de Lima, sino por todas las partes del país. Ese es un trabajo que no tenemos en cuenta en la actualidad. Y en cambio él decía, no, hay que saber cómo es que ha sido, ¿no? Este Perú en el pasado, cómo ha habido desarrollos acá, 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 y todo lo que hemos contribuido para que se tenga en conocimiento, ¿no? Como decía Rebeca también, ¿no? Que en América del Sur y en particular en el continente americano no hemos sido menos que lo que se nos ha hecho creer con la llegada de la cultura occidental. Luego de la muerte de Tello, como hemos dicho antes, Rebeca Carrión asumió la dirección del Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos y también la del Museo Nacional de Arqueología y Antropología entre 1947 y 1955. La muerte de Tello genera una crisis, ¿no? Y esta crisis es una crisis institucional principalmente, ¿no? Es una crisis que además es aprovechada por los enemigos de Julio C. Tello para capturar los espacios que él había construido. Ese momento es en el cual prácticamente Rebeca Carrión Cachot y los discípulos de Tello se refugian en el Museo Nacional de Arqueología aquí en Polo Libre. Desde ahí concentra los cargos que había tenido Tello en vida. Principalmente desde este Museo de Polo Libre también se dirige el Museo de Arqueología de San Marcos. Es decir, todas las colecciones que Tello reunió en las décadas de los 20 y 30 son centralizadas aquí en Polo Libre. Y es interesante porque tenemos el Museo de la Cultura Peruana que está dirigido por Luis Valcarcel todavía y en el cual Luis Valcarcel es un personaje gravitante. Y en realidad el Instituto, por ejemplo, de Etnología luego se fusiona en el año 46 con el Instituto de Arqueología. De tal manera que Luis Valcarcel termina controlando un instituto muy importante que domina los campos de la arqueología, antropología y etnología al momento. Del mismo modo, también desde 1947 hasta 1955, Rebeca Carrión fue asesora en el área de arqueología en el Senado de la República. Hay una comisión que tiene que ver básicamente con lo que en ese momento comienza a ser más claro que es la patrimonialización de los sitios arqueológicos. Entonces, aparentemente en el Congreso hay un interés por conocer cuál es el inventario, pero sobre todo también el Estado en el cual se encuentran los sitios arqueológicos más importantes del Perú. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque el mismo Tello había sido uno de los principales impulsores de estas leyes de patrimonio cultural. Por lo tanto, Rebeca Carrión Cachot, que es directora del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, tiene un lugar importante en esa línea de defensa del patrimonio cultural. Yo pienso que la carrera de Carrión fue una carrera que tuvo en cuenta todos los aspectos que se deben tener con el patrimonio cultural. Por un lado, la investigación, que es fundamental, que es básica. Cerrar todo un cúmulo de datos para poder hacer una interpretación que sea precisa. Se involucró también en la conservación del patrimonio arqueológico. De hecho, al haber estado manejando los gabinetes, a ella se deben los acondicionamientos que se hayan podido hacer de las colecciones. Pero además también colaboró con una comisión del Senado que visitó varios lugares del país para justamente promover su conservación. Pero bueno, como estos congresistas eran de la minoría, no lograron aprobar las normas que en ese momento se plantearon. Siempre hay una impronta política y que está a veces perturbando un poco lo que se plantea. Trabajó fuertemente en la difusión. Que es comunicar la información que se conoce en publicaciones, en esta presentación que hizo en Nueva York de la momia 49. En 1948, Rebeca Carreón publicó dos artículos en la revista del Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Uno sobre la cultura Chavín y una biografía de su maestro, Julio C. Tello. Después de la muerte de su maestro, ella comienza una campaña por tratar de explicar el Perú antiguo. Lo que hace es hacer explícito algo que quizás Tello muchas veces no lo hizo, que era plantear una escuela de pensamiento de cómo se funda el Perú. Si bien sabemos que Tello planteaba la idea de Chavín como la cultura matriz de la asociación andina, Rebeca Carreón Cachot lo hace más evidente y a la luz de las inversiones arqueológicas que había en el momento, ella trata de reponer esa idea en la discusión de la arqueología peruana. En los años 40, Rebeca Carreón Cachot lo que hace es comenzar a difundir esto, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Es decir, todas sus actividades tienen una carga muy importante ideológica en el sentido positivo en que ella trata de explicar en sus propios términos con la teoría del momento cómo se había dado el proceso andino. La magia y la tradición se hicieron presentes en Puno y en agradecimiento a tu preferencia te invitamos a revivir la emoción de la festividad de la Virgen de la Candelaria, un especial con los momentos más vibrantes de esta celebración única. No te pierdas lo mejor de la gran fiesta este sábado a las 10 de la noche porque en TV Perú nuestra cultura y diversidad nos une. Prejuicio. Los cereales no alimentan. Realidad. Los nuevos Ángel Flakes, sí. Hechos con maíz 100% de origen natural, fortificados con hierro y vitaminas del complejo B. Los prejuicios no alimentan. Ángel Flakes, sí. Ahora hay nueva presentación. Nos vamos en busca de playas de ensueño, un lugar ideal para desconectarse del ruido y la ciudad. ¡Oh, qué vida! Llegamos a las dunas de Manchán para practicar sandboard y visitamos Chanquillo, el observatorio solar más antiguo de América. Estas torres son las marcas de esta relación. Casma, una historia milenaria junto al mar. Reportaje al Perú. Descubriendo el Perú. Este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. Amigo agricultor, mantente informado sobre el fenómeno El Niño. Vigila constantemente los cambios climáticos y cómo puede afectar a tu cosecha. Si estás preparado, podemos prevenir cualquier riesgo. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. Con Punche Perú. Ya viene Miradas. En septiembre de 1949 ocurrió un hecho trascendental para la arqueología peruana y mundial y se produjo en el contexto del 29º Congreso Americanista realizado en Nueva York. En esa ocasión se realizó el primer desenfardalamiento de una momia del antiguo Perú en un país extranjero. Y lo hizo la arqueóloga Rebeca Carrión Cachot, quien era la representante del Perú en ese congreso. Ella va llevando, o va como responsable, de un fardo Paracas, el fardo 49. En aquella época se estilaba mucho la apertura de fardos desde una manera tradicional, convencional. Ella no solamente fue llevando un fardo Paracas, con todo lo que eso implicó en cuanto a transportar una pieza arqueológica, los permisos del gobierno, los pagos correspondientes. No solo el volumen del fardo, porque era un fardo grande, sino que pudo aplicar la técnica de carbono 14 para poder establecer que tenía una antigüedad de 3.000 años. Fue todo un evento importante, más allá de la comunidad científica. Y esto es también crucial. Sus trabajos llegaron incluso de manera masiva. Se hicieron videos, películas, salió en periódicos. Hubo una cobertura de prensa. Y lo importante de ello es que logró exhibir el patrimonio peruano a una escala de la persona de a pie. Rebeca hizo este análisis de fardo con el carbono 14 para ver antigüedad, pero no solo quedó en un artículo o en un ámbito académico. Llegó para todos. Llegó para el mundo. Entonces, ella utilizó bastante imágenes de acuarelas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas acuarelas de la momia 319, que es la que ella analiza en este artículo, junto con la otra momia, la 490. Son dos momias que ella analiza, la indumentaria, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas acuarelas que ella utilizó. Ese es el proceso de desenfarrilamiento de esta momia 319. Y ahí ella ve, sobre todo, los íconos que están en los textiles, ¿no? Ahí podemos apreciar la iconografía que contenían los textiles, ¿no? En 1955, Rebeca Carreón publicó uno de sus libros más importantes, El culto al agua en el antiguo Perú. Vuelve a utilizar este trío de fuentes, que es arqueología, que es etnohistoria y que es antropología, para lanzar una serie de ideas que hasta ahora se siguen citando, ¿no? Es importante porque lo que hace ella es ahí sintetizar su conocimiento acerca de la antigua religión en el Perú. Lo que hace ella es reunir una serie de elementos iconográficos, artísticos, arqueológicos, y tratar de dar una explicación sobre ese elemento tan importante que tanto ella como Tello tenían presente en sus explicaciones. El proteger el río y el agua que el río conduce y que va a permitir que la tierra tenga campos cultivables y que es de donde viene la alimentación agrícola. Entonces, es por eso la importancia de esa visión de no destruir las tierras del valle como actualmente ocurre, ¿no? Las poblaciones se asientan en las tierras que antes fueron cultivables. Los andenes han desaparecido, que fueron campos de cultivo que crearon nuestros antepasados en los cerros rocosos, que los convirtieron en tierras fértiles. Como estamos viendo, a raíz de la muerte de Tello, Rebeca Carrión se hizo cargo de varias cosas que su maestro había dejado. Asumió la dirección del Museo de Arqueología de San Marcos y también la dirección del Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Además, en la década de 1950, asumió la dirección de las excavaciones de la necrópolis de Ancón que Tello había iniciado una década antes. Cuando muere Julio C. Tello a mitad de las excavaciones, quien asume liderazgo en campo es Rebeca Carrión Cachot. Entonces, ella no solo tiene que lidiar con los obreros en campo, tiene que también lidiar con los problemas que te puede poner una empresa privada. Las notas de los cuadernos de campo que escriben los asistentes en las excavaciones son riquísimas a todo nivel. Ustedes van a poder ver en esas notas no solo lo que encontraban, porque son trabajos ricamente descriptivos, no solo gráficamente, sino también a nivel narrativo, desde el punto de vista arqueológico. Más allá de ello, nos hablan de las dinámicas sociales en campo, entre los obreros y con las direcciones del proyecto. Así vamos a ver menciones de uno de ellos que dice Vino la mala suerte y la desgracia para la arqueología peruana con la muerte del doctor Tello en junio de 1947. Las cosas fueron de mal en peor. La persona que lo sucedió en la dirección del museo, dado que era una mujer. Secretaria del doctor por muchos años. No tuvo ningún tino. Todo lo echó a perder. Quiso ser como el aprendiz del brujo y lo malogró. Básicamente, esta discriminación, no solamente por ser mujer, además, sino que tenía que lidiar en un contexto muy difícil institucionalmente, en un proyecto de arqueología de rescate. En 1959, Rebeca Carrión publicó La religión en el antiguo Perú. Este fue otro de sus trabajos pioneros, donde puso la primera piedra en un territorio no estudiado hasta entonces. Es una escuela de pensamiento que funda Tello, ¿no? La idea de que había un panteón religioso que trascendía a las culturas en el antiguo Perú es una idea que ya tiene Julio Certello desde la publicación de Buracocha. Entonces, la religión en el antiguo Perú es básicamente una de sus obras más importantes, pero lo que trata de hacer de ella es explicar todo el proceso andino entendiendo que hay una línea, hay un eje que dirige mucho del pensamiento de las antiguas culturas del Perú. En 1955, Rebeca se casó con el etnógrafo suizo Rafael Girard. Y al año siguiente, en 1956, pidió licencia como catedrática interina y finalmente dejó el Perú y se fue a vivir a Guatemala. En el año 56, a comienzos de año, en enero, ella entrega todo el inventario, toda la documentación de su cargo como directora del Museo Nacional. Entonces, ella inicialmente pide una licencia, pero esa licencia se convierte en un exilio, prácticamente, en Guatemala. No le dieron facilidades por su condición de género, lamentablemente. Y yo eso lo he vivido todavía en diversas etapas de mi desarrollo como arqueóloga. No habrá sido tan fuerte como ella tuvo que afrontar, pero sí hemos pasado dificultades. Tenemos muchas limitaciones, sobre en particular cuando hablamos con las autoridades, a pesar de todos los documentos que enviamos, explicando y sustentando las amenazas hasta de muerte, porque han dicho que me van a enterrar cinco metros debajo del suelo, y así es, ese tipo de cosas. ¿A los arqueólogos les estará pasando lo mismo? No lo sé. Pero lo cierto es que no hay respeto por nuestra historia. Yo creo que hay que recuperar la propia agencia que tenía la doctora Reca Caroncachot, ¿no? Como una persona que fue bastante valiente, que se enfrentó cuando tuvo que hacerlo ante una serie de adversarios académicos, políticos. Rebeca Caroncachot falleció en Guatemala el 6 de abril de 1960. Sus restos fueron traídos al Perú y actualmente reposan en el cementerio El Ángel. Como hemos visto a lo largo del programa, la vida de Rebeca Caroncachot fue una constante lucha para conseguir sus objetivos. De hecho, logró muchos de ellos, pero nunca fue nombrada como catedrática principal. Quizás debido a su condición de mujer, porque tenía todas las capacidades para hacerlo, han pasado ya 100 años de eso. Y si bien hemos avanzado muchísimo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿No creen? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!